Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo para los que no me conocen y arranquemos ya con esta intro Estoy teniendo emociones encontradas porque este es el último video de cocina que voy a grabar en esta casa, en esta cocina de hecho Ahí se pueden ver las cajas, es un quilombo De hecho cuando vean este video ya vamos a estar en la casa nueva en Londres, va departamento, no casa porque es un departamento Si quieren chusmear eso les dejo acá mi canal de vlogs que seguramente voy a estar subiendo videos ahí Las voy a extrañar, como que mi canal de cocina realmente arrancó en esta casa, entonces no sé, es muy triste Hoy vamos a estar haciendo una receta que encontré en TikTok hace poco y son unos mini huevos Si, siento que el internet ya no sabe más que inventar, o sea estamos todos en cuarentena y ya no saben que más inventar Mini huevos señores, mini huevos, que me cuentan Hicimos mini paqueques, salieron bien, tipo salieron, mucho laburo, mucho laburo, pero salieron bien Hicimos mini donas, eso no fue tanto laburo y salieron ricas Hoy nos toca mini huevos ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver el video que encontré en TikTok, porque TikTok no deja de sorprenderme gente Estos mini huevos, literal son mini huevos, ya estamos viendo en pantalla, agarra poner a Clara Y la yema por separado y después con un escarbadiente como que lo pone encima y quedan mini huevitos fritos ¿Cuál es el punto de todo esto? Lo vamos a estar comprobando, quedarán ricos, quedarán bien Esa es la buena pregunta, quedarán bien Obviamente ya de entrada les digo que hacer un huevo frito seguramente es mucho más fácil que hacer todo este laburo de mini cositas Pero bueno, para eso está mi canal, para inventar estas recetas y ver si funcionan y si valen la pena Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, el botoncito está ahí abajo, así son partes de la familia Y YouTube los notifico cada vez que subo videos Dejenle like, por estos mini huevos, esta gran invención del internet Perdón, tal vez, tal vez esto nos cambie la vida, no quiero apresurarme No vamos a jugar algo sin antes hacerlo, arrequen lo que estoy haciendo antes Ahora sí, pasemos a la cocina, receta de un ingrediente, necesitamos un huevo nada más Esto es lo que ustedes no ven, o bueno sí, tal vez se vea un poco de fondo, pero esto es un quilombo Y ustedes no saben lo que es el resto de mi casa Así que mucho amor a este video, mucha consideración, no me lo juzguen porque no tenemos el setup como mis pastelitos Esta es la realidad de lo que pasa Dejenle mucho amor, mucho amor porque estoy haciendo un esfuerzo enorme para poder hacer este video en medio de todo este quilombo Necesitamos un plato, huevos y después una sartén de estas de teflón, de las que no se pega nada Lo primero que voy a hacer es separar la clara de la yema Saben que voy a empezar con un huevo, a ver qué es lo que pasa Si con este fracasamos vamos a usar el otro huevo Con una cuchara lo que voy a hacer es romper un poco el ligue Porque si no, no hay chance, tipo ahí un toque Y voy a hacer lo mismo con la yema esta Y obviamente voy a romper el ligue de la yema Ahora sí vamos a pasar a la parte de la cocción Con la sartén que se está calentando A esto le voy a agregar un chorrito de aceite Porque por lo que yo veo en el video, tiene como algo ahí en la base Aunque no es necesario porque en esta sartén de teflón el huevo no se pega Ahí está, muy poquito Una servilleta de papel, lo voy a distribuir bien ahí Como para que tenga algo de aceite Y vamos a esperar que esto caliente Esta sartén calienta súper rápido Vamos a intentar con uno a ver qué es lo que pasa Y voy a poner Y voy a, voy a, voy a, ahí Pero tengo que, ay chicos, es como que hay que ir, hay que ir muy rápido con esto Porque hay que hacer Ahí Ay no, me quedó muy grande la yema Me quedó muy grande la yema, gente Uy, no No es tan fácil como parece Está quedando muy grande la yema Y encima dice que hay que despegarla y ponerla ahí arriba Esto es como el intento Uy, uy, así La puedo poner Pero esta me quedó como muy chica Pégate, no se pega No se No se pega Esto es un alto quilombo Esto es un alto quilombo Esperen, vamos a arrancar de nuevo Porque esto no está funcionando Entonces el fuego a lo más mínimo que haya Tipo mínimo mínimo Y vamos a arrancar Con esto voy a poner ahí Uy, ya no, 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 ya está Ahí está Uy, que esto es No, no, no No entiendo cómo hacer ¿Saben qué? Voy a usar un palito de estos para hacer No ¿Cómo hicieron? No es tan fácil como Ahí está No, se me deforma Maldita Chicos, no sé cómo hacer No sé, no sé cómo hacerlo Tipo no es tan fácil, eh Es que me quedan Me quedan muy grandes Y deformes No, no, me quedan muy No sé Vamos a ver si puedo poner esto ahí Ay, es que no se quiere pegar No, maldito, maldito Vamos a arrancar de nuevo Es que en serio Esto es un alto quilombo Vamos de nuevo Yo espero que la cámara esté grabando Si está todo fuera de foco Les pido perdón desde ya Es complicado hacer las dos cosas al mismo tiempo Vamos a poner Clara Vamos a ver unos cuantos Uy, 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 uy Eso es muy grande, ¿no? No, 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 no Esto está quedando horrible Es que no sé si No sé si llegan a ver Pero no lo puedo agarrar con la cuchara Como que no Ni siquiera lo puedo subir No, no puedo No se quiere subir a la No, no quiere No, no, no Ahí está No puedo Tipo, no, no, no Chicos, esto es como mi tercer intento, ¿no? Es re complicado Ser uno Esperen Vamos a ver si podemos pegar esto ahí Porque ese es el otro problema Ellos te muestran como que se pega Maldito hijo de arremil O sea, quedate ahí Bueno, ahí hay uno Ahí hay otro Esto es tipo Esto es muy triste O sea, si esto es un huevo frito en miniatura Es lo más triste que vi Tiento número 40.000 Yo ya no sé Vamos a Que no, no las puedo agarrar No puedo agarrar las claras Agarré un poco Vamos a Ay no, pero me quedaste deforme Ahí estamos Ay no, no me quedes deforme No, no, no Maldito, ¿podría ser uno? Y vamos a agarrarlo con el palito Y vamos a pegarlo Ahí está Quedate ahí Ay no se quiere Chicos Hicimos uno Hicimos uno No puedo creer Voy a dejar que se cocine ahí A ver si puedo hacer otro Vale Está en la chera Y ahora este Vamos a ponerle este Vamos a pegarlo ahí ¡Woohoo! Otro mini huevo Otro Ay no, no, no Creo que le agarré la mano Creo que le agarré la mano Esto es un laburazo ¿Quién me mandó a hacer esto? No, no Uy no, ese no Ese no cuenta Este va a ser mi último intento Porque yo estoy perdiendo La paciencia Puedo hacer un huevo decente ¡Uy, uy, 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 uy! Tal vez ahí sale un huevo decente Ay no Porque siempre se me deforma la La yema se me deforma Vamos a agarrar esta Y ponerla ahí ¡Oh! Sí Señores Vamos a agarrar esta Y ponerla ahí Activa realidad, chicos Esto es una porquería O sea Esto lleva mucho laburo ¿Están preparados para hacer esto? ¡Qué vergüenza! Voy a mostrar Yo no puedo creer que fracasamos tanto O sea, yo pensé No sé que iban a quedar un poco mejor Imaginan Esto saqué nada más Voy a... Se cayó uno Volvé para acá, guacho ¡Ay no! Se le despegó ¡No! Se le despegó la yema O sea, ni siquiera se... No, no, no Todo mal No sé qué decirles Porque no está mal Es mucho laburo Literal, mucho laburo Y... Mira, ¿me quedaron bien o no me quedaron bien? No lo sé Os veo y digo No, no me quedaron como en el video Pero al mismo tiempo están tiernos Pero no, no vale la pena Mucho laburo No sé cómo hizo la persona del video Para poder usar una cucharita Para poder poner la yema y la clara Porque les juro que las claras no querían tuviera la cuchara Era muy difícil Es como que no podía controlar muy bien cuánto tiraba Y lo mismo con la yema Y traté de romperle el ligue De hecho lo batí Por eso tenía espuma Pero no había caso Era o todo o nada Tengo acá un montón de arroz que hice con la arrocera Tengo la cuchara de helado Que no entiendo por qué esto no está en las cajas Esto ya debería estar guardado Porque ¿cuándo voy a comer helado? Pero bueno Ya que estoy... Vamos a hacer algo gourmet A ver si sale Vamos a intentarlo Le quiero poner onda a este video Le estoy poniendo mucha onda De hecho Esto es lamentable Lo que voy a hacer es Tratar de hacer una gocha de arroz No sé por qué Quiero que quede gourmet Tirando el huevo por encima Vamos a ver si funciona Primera vez que hago Uy, uy, uy Creo que va a funcionar La primera vez que hago esto Vamos a... ¿Qué hace señora? Vamos, eh One, two, three ¿Quedó? Más o menos Más o menos Sí, quedó Pensé que había quedado Más o menos Pero no Y a esto Voy a tocar con la mano Porque lo voy a comer yo Pero le voy a poner Unos mini huevos gourmet Y esto es La clase de comida Que te dan En un restaurante Michelin Perdimos una yema No, perdimos un huevo No está funcionando No, no, no Vamos a poner El bueno Vamos a ponerlo Arriba de todo Que se vea bien Y el resto Bueno, el resto No quiere quedarse Esta bocha de helado Vamos a tener que Todo mal está saliendo Vamos a tener que Aplastar esta bocha de helado Porque no No estarían quedadas Ay chicos Qué feo No Yo no sirvo para esto Estos huevos No se quieren quedar Vengo Voy a acomodar estos huevos Y vuelvo Porque esto no estaría funcionando Esto es muy triste Pero este es nuestro arroz Con los mini huevos encima Me cuentan ¿Es algo que harían en su casa? ¿Es algo que le da ternura? No, gente No engañamos a nadie Con esto Esto quedó horrible Vamos a probar esto Tan delicado Mi pregunta es Si al No paran de caerse ¿Quién les da esto? Bueno chicos Quedan ahí Si alguien les da esto ¿Lo ven como Algo guau? ¿O lo ven como ¿Qué carajo me estás dando? Yo lo veo como la segunda Vamos a probarlo No es algo que volvería a hacer En mi casa No No Un huevo Siento que fui engañada Si ustedes deciden hacer esto en su casa Que yo personalmente no se los recomiendo No gasten su tiempo en esto Pero si quieren ver Si a ustedes les sale Porque tal vez yo fracasé Pero a ustedes les sale Andan fotos ¿Se imaginan que esto es como el caso De la isla flotante Que a todo el mundo les sale? Menos a mí Es muy complicado hacer estos huevos Les juro Es más lindo verlo en video Que hacerlo en persona Eso es lo único que voy a decir Pero bueno Si tienen alguna sugerencia De qué podría haber hecho Para que me salgan Me lo dejan en los comentarios Yo estoy súper abierta A leer todo Es más de un beso enorme No se olviden de suscribirse Al canal Si quieren ver los videos De la mudanza Les dejo mi canal de vlogs Y nos vemos En el próximo video ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal!